¿Qué pasa si tienes más de un hijo? Si tienes más de un hijo, es probable que hayas caído en la trampa de comparar a ese par de hermanos. Y es que es común la creencia de que el primer hijo es quien abre camino, y ese camino suele estandarizarse, como si eso fuera a pasar por regla general. Pero no, el menor suele llegar a romper ese camino y esa regla general. Así que no los compare, son dos seres diferentes. Así tengan las mismas normas, así sean criados por los mismos papás o cuidadores o abuelos, no van a ser iguales, incluso así fueran gemelos, no van a ser iguales. Disfruta el universo que hay en cada uno de tus hijos, y acepta que el mayor coma de todo, o el menor odie la sopa, que el mayor sea muy independiente y el menor muy apegado. Así aprenderás de cada uno un montón de cosas que nunca te habías imaginado. ¡Gracias!